Hola Juan Carlos, sí es cierto, ha sido un momento difícil para los republicanos y bueno, mientras unos realmente se sienten apesumbrados porque muchos congresistas republicanos salieron aquí tristes y poco desilusionados otros se alegran de esta situación, pero fue un debate importante también dos horas de debate antes de que sorpresivamente entonces se decidiera cancelar la votación el día de hoy para sorpresa de muchos porque pensaban realmente que se iba a lograr o se iba a hacer esta votación y se iba a poner sobre la mesa, digamos cuánta gente tenía el apoyo, cuánto apoyo tenía el presidente y el liderazgo republicano. Los demócratas por su lado durante todo el debate se mantuvieron dejando en claro cuántas personas por distrito iban a perder seguros de salud si es que esta parte se hubiera implementado o se hubiera aprobado el día de hoy. Vamos a hablar con uno de estos demócratas, el doctor Raúl Ruiz de Distrito de California y bienvenido congresista. ¿Se sorprendió de que esto finalmente no terminó siendo un voto? Sí, mira, me quedé sorprendido, pero también alegre que la democracia trabajó porque solamente 17% de la gente pensaron que esta propuesta era buena la mayoría dijeron que esta propuesta iba a dañar a la comunidad, especialmente la comunidad latina, también los de la tercera edad y muchas de las personas que trabajan duro. Mira, hoy fue un logro histórico porque prevenimos de 24 millones de personas de perder su seguro médico. Prevenimos que quitaran la garantía del cuidado materno, el cuidado de salud mental, el cuidado de emergencia. Nosotros prevenimos que aumentaran el costo de la seguridad de salud a las personas que tienen 50 y más. Prevenimos millones de latinos perdiendo su seguro médico porque ellos iban a cortar el Medicaid. Y en mi estado el medical es muy importante para la comunidad latina, los que están trabajando duro, viviendo por cheque, por cheque cada mes. ¿Por qué cree usted que el presidente no logró el apoyo? ¿Qué pasó aquí? Porque logró una serie de concesiones y unas buenas negociaciones y él es el gran negociador. Mira, hay unos republicanos muy extremos que dijeron que no iban a votar por esto porque iban a quitar las garantías del Affordable Care Act, del Obamacare, que mucha de la población apoya. Entonces, los moderados de los republicanos, sabiendo que con esta propuesta les iba a costar políticamente, iban a votar no porque ellos saben. Mira, sabemos que los gobernadores republicanos dijeron que esta propuesta iba a dañar a sus poblaciones en sus estados porque iban a cortar la ayuda del Medicaid y eso es tremendo, eso es muy malo. A ver, de todas formas dentro de su mismo partido hay un reconocimiento de que la ley tiene que mejorar, la ley actual tiene que mejorar. ¿En qué posición quedan ustedes los demócratas? Porque básicamente la ala más conservadora terminó siendo el aliado de ustedes para evitar que esto avanzara, este reemplazo. Mira, necesitamos hacer dos cosas. Y yo le urjo al presidente Trump y al Speaker Ryan, si me están escuchando ahorita, que sueltan su puño del pescuezo de la nuca del cuidado médico porque por siete años han tratado de dañar para hacer la ley no servir. Entonces, solamente suelta su mano de la nuca de esta ley. Y dos, es trabajamos juntos para reducir el costo del cuidado de salud. Porque esta propuesta no hizo nada para reducir los costos, no hizo nada para reducir el costo de medicina y nosotros necesitamos trabajar juntos para realmente reducir el costo de salud. A ver, pero muchos de los republicanos dicen que tampoco, no es que no les guste, no les gusta esta ley que no lograron votar hoy, pero tampoco les gusta la actual. Entonces, pensar en que, ¿cuál es el futuro de Obamacare? Mira, hay que cambiar, hay que mejorar el Affordable Care Act. Nosotros sabemos que... Esto no se va a poder reemplazar, va a tener que cambiar. Sí, vamos a necesitar que mejorar el costo. Mira, los republicanos quitaron la ayuda a los exchanges, ellos mismos, a los mercados de salud, de seguranza de salud. Ellos quitaron el apoyo para establecer el mercado. Entonces, ellos mismos están haciendo que los mercados pierden y no cubren tanta gente. Ellos mismos quieren quitarle el empeño para los jóvenes que agarren el seguro médico. Para todos reducir el costo, necesitamos que más gente agarre el seguro médico. Bueno, dentro de las conversaciones de esta semana, escuchamos que el presidente Trump dijo que era mejor dejar que esta ley explotara como debe ser y dejar que se caiga. ¿Es cierto que eso va a pasar? No, es cierto. Porque nosotros no estamos viendo el crisis que ellos están diciendo. Mira, los premiums para un porcentaje pequeño de las personas están subiendo, pero no es por Obamacare, es por el costo de salud general. Entonces, la otra cosa es el presidente Trump y el Speaker Ryan están teniendo el health care con su mano y apretando y no dejando que respire la ley. Entonces, ellos mismos están dañando el cuidado de salud a la población americana. Necesitamos que ellos dejen que trabajemos juntos para mejorar la ley. A ver qué pasa, doctor Ruiz. Muchísimas gracias. Médico también y congresista representante de California, Juan Carlos. Yone Molinares desde un desocupado Capitolio, porque después de que no hubo voto, salieron legisladores, asistentes, funcionarios. Se fueron de fin de semana, como se acostumbra a Yone Molinares en el Capitolio de los Estados Unidos.